Como les había dicho ahí, los diagramas cinemáticos representan mecanismos, ¿sí? Entonces, tú cuando veas un diagrama cinemático, ah, es un mecanismo de la vida cotidiana. Por ejemplo, voy a ir a la inversa, ¿no? Primero voy a poner el mecanismo y luego el diagrama cinemático. Por ejemplo, un motor de condición interna tiene una gran variedad de partes móviles, por lo que deberá aislarse un sistema particular, pudiendo simplificar hasta llegar a un diagrama esquemático, que ese se convertirá en el diagrama cinemático, nada más que aquí lo ves en 3D. Por ejemplo, tú tienes aquí el motor de condición interna, bueno, una parte del motor, porque no estamos viendo todo el motor en sí, lo que estamos viendo es el sistema, ¿no? Este es el sistema cigüeñal, aquí está el cigüeñal, aquí está la biela, aquí está la biela y aquí está el pistón. Este pistón es el que se desliza dentro de la cámara de combustión, así que todo es el cilindro, ¿no? Este es el cilindro donde se hace el proceso de la combustión interna para este motor. Entonces, este cilindro, el cilindro es la bancada, es el del lavón fijo y el pistón es la corredera, es el que está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Obviamente todo esto se puede ejemplificar en un diagrama cinemático, que es lo que vamos a ver aquí, que es el principio que vamos a ver en muchos mecanismos, que es aquí un punto fijo, que es la bancada, que se acopla a una manivela, que es el eslabón que está rotando. Luego se vuelve a poner aquí una junta, que se acopla a la manivela, se acopla con la biela, y luego la biela es la que se conecta al pistón. El pistón es el que va a servir como corredera y va a estar moviéndose en traslación, movimiento rectilíneo, ¿sí? Hacia la izquierda, hacia la derecha, si lo damos de esta manera, ¿no? Entonces aquí podemos ver nosotros ya animado el funcionamiento de este sistema, ¿no? Esto ya es la animación, ¿no? El sistema cigüeñal y el pistón. Pero lo que yo voy es que todo esto que estamos viendo aquí se puede representar como un diagrama cinemático. De hecho, lo que nosotros estamos buscando cuando hacemos el análisis de mecanismos es obtener precisamente este diagrama cinemático. Pero bueno, y aquí ya veríamos en funcionamiento cómo se está rotando y cómo podemos ver que hay pistones que suben y hay pistones que bajan. Esto se hace de manera sincronizada precisamente se hace de manera sincronizada precisamente por el tipo de proceso termodinámico involucrado precisamente para realizar el trabajo mediante lo que es la conversión de la energía mecánica que va a ser de un tipo a otro tipo de energía. Pero sí lo que me interesa en este momento en particular es que vean que aquí está viendo ya, viéndose ya en funcionamiento, en acción, el mecanismo, ¿no? El mecanismo que se representa con manivela y a la corredera, ¿sí? Bueno, un poquito más de ejemplos acá. Los mecanismos se pueden representar mediante diagramas esquemáticos también conocidos como cinemáticos. Aquí podemos ver lo que les dije. Esta es una cadena cinemática abierta, es el mecanismo de una grúa. Que si nosotros lo volvamos y lo llevamos a un diagrama cinemático encontraremos esto. Que esto a lo mejor seguramente por ahí lo hemos visto en a lo mejor algunos ejercicios de física de tanto de estática como de dinámica. Veremos por aquí que son barras interconectadas y aquí está el extremo libre, en el cual a lo mejor este extremo se somete aquí a una tensión, ¿no? Pero prácticamente es el principio de la grúa. Aquí lo interesante es como de la realidad. Acá tenemos nosotros un dispositivo, un mecanismo y lo convertimos acá en un diagrama. Obviamente les enseñaré cómo hacer esto, ¿no? Porque esto también tiene un procedimiento de hacerse, ¿no? El mecanismo de una puerta retráctil de algún transporte, pues aquí también lo podemos ejemplificar, ¿no? En un diagrama cinemático. Que seguimos nosotros en el diagrama cinemático aplicando los símbolos que vemos acá. Seguimos aplicando los mismos símbolos que aquí tenemos un eslabón que es una línea recta que representa una barra. Luego la junta es la que está representada por ahí, por el puntito ese. Y cuando hay conexión entre eslabones, pues tenemos una línea recta y luego el puntito y luego la línea recta, ¿no? Bueno, a lo que voy yo es de que también va a entrar el tema de los actuadores, que también los actuadores se van a tener que representar con símbolos, pero eso ya más adelante lo veríamos, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto ahorita. El ejemplo del mecanismo del sistema cigüeñal pistón biela, pues se representa, aquí lo estamos viendo con un diagrama cinemático. Aquí podemos ver lo que les decía. Aquí está la bancada, pero aquí sigue, aquí en la pared del cilindro, aquí sigue estando la bancada también. Entonces, esta parte que está con el rayado de sección, este es el eslabón 1, pero este rayado de sección aquí también, aquí también es fijo, entonces también es el eslabón 1. Entonces, aquí tenemos el punto fijo también. Aquí está la barra de la manivela, se conecta aquí este punto fijo y también es el eslabón 1. De manera que yo voy a insistir mucho en esto para que quede bien claro. Cuando vean aquí este rayadito de sección, estas diagonales representan, dentro del contexto de un diagrama cinemático, representa que ese es el eslabón número 1. De esta manera lo vamos a ver más adelante en ejercicio, ¿no?